Ay, seguimos, seguimos, seguimos. El día de hoy ha sido un fin, tres cosas que me tienen Me he quedado en caballo, me he quedado en caballo Para correr, bienvenido al cuadernado ¿Dónde estás? A la verdad, tú, que no se lo sigo Arreglándose el minato, las hijas del cuadernado Que me ponen, tú, yo, 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 yo Y yo, 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 yo ¿Cómo anda la gente, compadre? ¿Qué se dice que andan al quiera? ¿Ya me voy para desobrarlo? La verdad, tú, que no se lo sigo Arreglándose el minato, encima del fuego Ojalá la de la creña Que me vive el mayor avión Vamos a la gente, y el mundo no se le sigue Y el mundo no se le sigue Y el mundo no se le sigue Arreglándose el cuadernado Arreglándose el color de tu hombre A ver, ¿para qué? Unos saludazos, ¿para qué? Unos saludazos, ¿para qué? Unos saludazos, ¿para qué? Unos saludazos, ¿para qué más? Bueno, ahí seguimos, seguimos transmitiendo Gracias, gracias Unos saludazos, ¿para qué más? Unos saludazos, ¿para qué más? Unos saludos, espérame Ahora sí Saludos Por favor, para todos los medios Con la paz y otra Gracias, hermanos, que te recuerdo mucho por allá Dale, gracias, ahí estamos Y un gran saludo Estamos transmitiendo en vivo Están ahí la gente escuchando A ver, en este escalero hay muchas ganas y... ¡Gramos Messi, viejito! ¡Gramos Messi, viejito! ¡Gramos Messi, viejito! ¡A ver, por aquí! ¡Vamos, no! ¡Eh, eh, eh! Bueno, por aquí, vamos a seguir transmitiendo en vivo y todo. Vamos a estar ahí, mi gente, aquí estamos presentes, presentes todos. Y vamos a seguir transmitiendo, mi gente, mientras ustedes estén presentes, aquí estamos con su gente también. ¡A ver! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver! ¡Dicen que la gente no es así! ¡Ah, chingados! ¡La gente chinguala cada que quiere! Pero, si nos fuera tu permiso... ¡Gracias, gracias, gracias, mi gente! ¡Gracias, gracias! ¡Aquí estamos transmitiendo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! trabajando aquí del rancho las charandas a ver los amigos